Pues buenas a todos, soy TraxiumSed, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que me gustaría no tener que grabar jamás y es que chicos en un post random del foro del Imperator Rome un pavo ha comentado algo así en plan se sabe algo del juego en plan va a volver en algún momento a la producción, esto es un post random del día 26 de junio, un post totalmente aleatorio y responde en community manager palabras oficiales una vez el juego entra dentro de el legacy en plan dentro del legado se va a quedar así hasta que un publisher un third party ahora explicaré un poco esto vale o pilla los derechos del juego o aumenta tanto la demanda del juego que genera suficiente atención para que los desarrolladores vuelvan a traerlo son casos poco habituales pero no es imposible qué quiere decir esto qué quiere decir esto básicamente básicamente que el juego está abandonado por parados vale es decir lo han dejado ya a su suerte no van a continuar el desarrollo en el mismo lo que pasa que aquí el community manager dice que en estos casos la forma en la que se podría reanudar el desarrollo sería eso que una tercera empresa comprase los derechos del juego y continuase su desarrollo o que de repente pues yo que sé imaginaros por dar un ejemplo no es que vaya a pasar pero es un poco lo que pasó con el among us es un juego que no juega ni pedro y de repente lo empezaron a jugar un montón de streamers y tal y el juego pues volvió a continuar su desarrollo no pues qué pasa es algo así con el impiatorrome que de repente yo que se lo empiezan se se olvida súper mega popular y continuase el desarrollo vale entonces qué significa esto en febrero del año pasado si no recuerdo mal febrero o abril del año pasado 2021 se anunció que el juego estaba en yatus vale que estaba congelado su desarrollo es decir que no íbamos a tener novedades del mismo hasta más tarde que la idea era incluso hacer un equipo desde cero que se dedicase al juego a lo largo de este año de 2022 y no hemos sabido nada desde abril de 2021 como digo ha pasado año y pico y la siguiente novedad que hemos tenido es esto que el juego está en legacy nadie sabe qué cojones significa legacy es la primera que emplea en este término pero entendemos que es lo el término con el que hacen referencia juegos como cruiser kings 2 pero por una salida 3 etcétera juegos que están pues ya por así decirlo que no tienen ningún tipo de desarrollo vale me parece una forma cutrísima anunciar esto de esta manera que ni siquiera tú entras al al foro del imperador ni siquiera hay un post de hecho uno de los post destacados que salen es un diario desarrollo incluso del último parche que hubo mirad enero del 25 y es uno de los últimos post destacados no hay ni siquiera un tweet no hay nada en el twitter de paradox no hay ninguna noticia no hay ningún anuncio oficial por ninguna manera de ninguna manera sino que es un post random en el foro vale es una respuesta random a un post en el foro eso ha sido la forma de anunciar que definitivamente imperator romé está abandonado obviamente he hablado esto continuamente en un montón de streamers y por ahí es un movimiento que me parece fatal por parte parados de hecho yo creo que es para mí el peor gesto que han tenido con la hacia la comunidad de lejos en los últimos años y es un gesto que mina mucho la confianza trabajo un punto de vista de la comunidad en la empresa una empresa que en mi opinión en mi opinión y yo creo que en gran parte creo que es la realidad vale es una empresa que se debe especialmente a los fans vale es una empresa especie que que tradicionalmente ha sido especialmente transparente con los desarrollos a la hora de publicar diarios de desarrollo a la hora de ser próximos de con la comunidad y que pues han priorizado obviamente mover a todo el equipo que está trabajando en imperator romé a otros desarrollos que van a ser más rentables no o sea el ejemplo clásico es eso sí sacando un dlc del imperator romé y van a hacer yo que sé 50 mil dólares sacar un dlc del europon 6 4 o del hoy 4 del estelares igual hacia el medio millón es una diferencia exponencial que desde el punto de vista entiendo corporativo desde luego que se entiende vale pero desde el punto de vista de relaciones públicas desde el punto de vista de de ganarse a la comunidad creo que era incluso muy buena oportunidad para demostrar que somos como una empresa del pueblo una empresa que vamos a intentar recuperar vuestra confianza porque ya sabéis que salen muy malas condiciones y van por muy buen camino de arreglarlo el último parche fue la leche el parche 2.0 y vamos por muy muy buen camino y paradox ha decidido pues no tomar esta oportunidad como si que hicieron otras muchas empresas no hacen esto vale en plan lo normal es hacer lo que ha hecho equiparado xplizar lo ha hecho mil doscientas veces con cada uno de sus juegos el abandonar el desarrollo y después te presentan los siguientes lo que han estado trabajando como hey yo que sé mandamos esto a la porra pero estamos trabajando en esto que es súper brillante y súper chulo y vamos a hacer una campaña marketing de la hostia para que tengáis hype y sigáis fidelizados con la empresa no pero también ha habido casos de juegos pues que no se han abandonado y con el paso del tiempo se han intentado se han acabado convirtiendo en verdaderas bestias es el caso de muchos juegos de paradox obviamente más rentables no no es comparable estelaris de lanzamiento con estelaris hoy o lo ponen salís de lanzamiento con un grupo de 64 hoy etcétera pero también hay casos muy famosos en la industria como el no man's sky yo creo que es uno de los más emblemáticos y muchos más no de productos que con el paso del tiempo se han acabado volviendo más rentables ¿Quiere decir esto que Imperator Rome no fuera rentable? no lo sé sinceramente no tengo ni idea de si Imperator Rome era o no rentable lo que sí que está claro es que obviamente es más rentable sacar un DLC para cualquier otro juego que para Imperator Rome en general es una decisión que desde el pragmatismo como digo se puede entender desde el sentimiento me parece hasta extraño de hecho a lo que me ha hecho mucha ilusión leer esta mañana ha sido este tweet de Johan Anderson bueno os lo voy a comentar ¿vale? aquí dice Tilk Folbank que es bueno periodista un poco que cubre juegos de paradox y dice bueno cita el post este dice día triste Imperator tenía mucho potencial estoy contento me alegro de que haya todavía modders que siguen haciendo contenido de él incluso me pregunto si no va a acabar volviendo loco quizá acaben pensando en solo contenido que no hagan bueno en fin que podrían yo que sé haberse aproximado al juego al Imperator Rome sacando solo DLCs de contenido rollo añadiendo árboles de misiones y cosas así y no necesariamente rehacer secciones enteras de gameplay pues un poco por mantener el el yo que sé algún tipo de actualizaciones para el juego ¿no? entonces esto responde Lambert que es un un tipo que también creo muchísimo contenido para Imperator Rome hice tristemente esto era esperable honestamente se siente como que el anuncio ha sido un poco indecente no creo que nadie en la empresa ni siquiera tuviera intenciones de hacer otra cosa que esperar que la gente se olvidara ¿vale? o sea porque esto a lo que hace referencia es lo que digo que el post del año pasado en el que decían que congelaban el juego en vez de decir directamente paradox en abril o febrero del año pasado en vez de decir directamente oye abandonamos Imperator Rome no es suficientemente rentable ser directos con la comunidad lo que hicieron fue simplemente esperar que la gente pues se olvidara ¿no? justamente cuando probablemente tuvo un pico muy alto de jugadores el Imperator Rome por esas fechas y aquí hay un comentario que me ha hecho bastante ilusión de Johan Andersson que fue director del juego y director actual del Europa N64 dice que esto no ha sido indecente dice que invirtió un montón de tiempo en reuniones tanto en primavera como a finales del año pasado con otros administradores de estudio de Paradox intentando solucionar como volver a poner en marcha el juego sin tener éxito o sea que al menos Johan Andersson intentó o sea aquí el tío dice que él intentó que el juego pues volviese un poco la carga o sea que retomase el desarrollo de alguna manera entonces estas son un poco las novedades chicos a mi me pone muy muy triste como digo o sea ya los que yaéis tiempo siguiéndome sabéis que en cada directo que iba a anunciar algo paradox estábamos con el gusanillo ahí de quizá anunciando el retorno de Imperator Rome quizá en la próxima paradox con un equipo pequeñito aunque solo simplemente nos digan oye tenemos alguna persona trabajando en ello e intentar un poco levantar el juego ¿no? levantar el juego de donde estaba ¿no? gracias a dios mucha gente lo dice están mods como el Imperator Invictus y otros tantos o sea que el juego pues si le sigues queriendo jugar si le sigues teniendo cariño vas a tener opciones de jugarlo lo que nos queda de aquí es un gesto feo en mi opinión por parte de Paradox que es cierto que siempre tenemos el siguiente vez de Stellaris de Joy 4 de Imperator Romero que está el Victoria 3 de Camino etcétera que hay cosas como con mucho hype ¿sabes? y cosas por las que estar contentos y con ilusión y tal pero también a veces pues hay cosas pues que están feas y yo creo que hay que decirlo ¿vale? están feas y yo creo que este es un gesto al menos yo creo que podrían haber sido más directos ¿vale? sé que a nivel de community management o como se diga de gestión de comunidades de hablar con el público directamente es duro decir la verdad y hay que emplear lenguaje enrevesado y no decir nunca las cosas directamente porque son hay que utilizar el lenguaje este corporativo de las empresas de sí se vienen cosas excitantes el futuro es brillante no sé qué tal y a veces como que cuesta mucho decir la verdad y yo creo que estas noticias no esta noticia no hubiera sido tan tanto palo darla así ahora de esta manera además que no habiéndolo o sea hubiera chocado muchísimo en abril del año pasado habernos contado esto pero sinceramente hubiera sido mejor que alargarnos un año entero esperando un poco que se le baje el hype a la gente o que la gente ya se desilusione o pierde el interés y contarlo de forma tan pocha en un post random ¿vale? encima dando a entender como que sí claro si una empresa cualquiera yo que sé Microsoft imaginaros ¿vale? llega a Microsoft y dice no es que me interesa de repente hacerme con Imperator ROM y dedicar gente a colaborar el juego ¿no? o sea a desarrollar el juego plan como dando a entender que yo que sé se puede dar el caso en el que una third party se hace con los derechos del juego y reanuda el desarrollo y es como tío o sea tampoco tampoco nos cuentes mi longa ¿sabes? en plan no sé en plan es duro ¿sabes? y supongo que si os da igual el juego esto os dará más igual pero a mí me duele que se haya hecho esto así ¿sabes? me duele sobre todo porque llevo muchos muchos años siguiendo esta empresa llevaría igual 10 años o más y es como tío yo que sé que no es la primera vez que pasa ha pasado con Sengoku ha pasado con March of the Eagles ha pasado con Victoria 2 también hasta cierto punto entonces chicos o sea yo creo que es un poco cuestión de ser maduros de afrontar la realidad y si tienes una mala noticia dila tío o sea es parte de estar de cara al público aunque no sea tu decisión yo sé que un community manager que una persona que tiene que estar de cara al público es una putada tener que comunicarle una decisión que han hecho gente que ni siquiera va a darla que jamás va a dar la cara es una putada tener que comentarlo y tragar mierda tú en el foro o yo que sé en un bar o en cualquier sitio de asistencia al cliente eso es cierto pero tío es parte es tu trabajo ¿sabes? en plan tu trabajo es comunicar estas cosas y yo creo que esto se podría haber llevado de una manera mucho 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 mejor y ya no quiero ponerme a hablar de lo que podría haber sido el juego no quiero ponerme a hablar de las ilusiones y las esperanzas que tenía yo en el mismo porque ya a día de hoy es algo absurdo o sea ha visto esas noticias estoy muy triste las cosas como son me hubiera gustado que las cosas fueran de otra manera entiendo que dentro de muchos años no sé igual ocho años o algo así no sé dentro de... que hay yo en un par de ciclos de juegos de Paradox quizá tengamos el imperator Rome 2 o un sucesor espiritual que cubra yo que sé también la edad oscura lo que sea en plan yo creo que Paradox volverá a visitar esta época en el futuro y desde luego y desde luego espero que sea con mejor pie ¿no? al menos el comienzo porque es cierto que es algo que está ahí pendiente ¿no? lo cual un poco pues es una pena como digo ¿no? por lo que podría haber sido el juego pero bueno sabemos que muchas de las mecánicas que se han probado aquí se podrían aplicar en un grupo en el Salis V cosas como el sistema de población como se hizo vamos a echar un vistazo un poco a lo que habéis comentado porque aquí hablo un montón de gente ¿vale? bueno si puedo ver los retuits vale aquí de Yanira por ejemplo Tristón Epey diciendo que el espíritu va a perdurar en forma de U5 yo creo, yo estoy totalmente seguro de que esto va a ser así Miguel que comenta puta vida Antonio Flores Ledesma Imperator Rome ha sido la de o la técnica de preparar el terreno a Victoria 3 como fue March of the Eagles Paradox siendo Paradox bueno Victoria 3 tiene pinta de que le han hallanado un poco más el terreno Stellaris y Crusader Kings 3 que no Imperator pero es cierto que pinta cosillas ¿no? por ahí Giovanni que dice 6 Imperator vamos a ver que ha dicho un poco la gente por aquí wow tengo a Javi silenciado ¿por qué tío? what? pero si le respondí ayer o sea no sé por qué ¿eso qué significa? dice pobre Javi que el juego está silenciado otro March of the Eagles pero no entiendo por qué está silenciado si yo ayer o se me sirve el tuit hasta le respondí ¿sabes? pero le he debido, no sé, le he debido dar sin querer what the fuck con la random pero bueno otro March of the Eagles o si no bajan el precio ¿por qué van a bajar el precio tío? de hecho esta es otra tío es que esto yo lo peleé muchísimo le escribí a los desarrolladores y todo el juego está en español está en español de España y a día de hoy sigue apareciendo en Steam como que no está en español pero sí que está en español tío sí que está en español y mucha gente estoy seguro que no se lo compró porque pone que no está en español de España y sí que estaba tío desde el día uno y sí que estaba y esto no lo solucionaron nunca que era literalmente cambiar una cosa en Steam y no lo hicieron jamás y lo dije, rollo que me acuerdo de mandarles un correo incluso cada vez que salió un DLC y antes de que saliera el juego tío o sea, what, ¿sabes? tienes que hacer una colecta para comprar los derechos del juego esta es típica cosa que podríamos hacer si estuviéramos muy empastados, ¿no? el ROM se fue a tomar por culo mismo incluso se plantean vender la lección hacia el juego ya, pero ¿quién va a querer venderlo y contratar un equipo que se dedique a desarrollar esto, ¿sabes? que esté fuera de Paradox igual si la gente del Invictus se hiciera con los derechos no sé me gustó el juego y esperaba con mucho ánimo una próxima actualización es que eso es lo extraño, tío que sale la 2.0 la 2.0 fue la hostia y lo siguiente que sabemos del juego es nada se ve la 2.0 que fue como hostia, mirad lo que es mejor de Imperator Rome fue el momento que más gente jugó desde el lanzamiento y lo siguiente que subimos del juego fue nada nada no sé, yo disfruto el juego tal como este en mi caso no soy el juego terminado aunque se pueden mejorar ciertas cosas a ver el juego está bien y es muy disfrutable a día de hoy que esto no se olvida a nadie ¿vale? pero obviamente el juego tiene mucho margen de mejora a día de hoy o sea, las cosas como son conociendo un poco los los juegos de Paradox el juego tiene mucho margen de mejora el sistema de comercio se podía rehacer totalmente las tribus estaban un poco pochas la India un poco más allá tío, pues obviamente podía tener mucho más contenido en el juego todavía ¿sabes? eso confirma lo que todos ya sabíamos esto es cierto ¿vale? no es nada que nos pille totalmente de sorpresa ¿vale? pero han sido un poco las formas han sido un poco el yo que sé el no ser directos ¿no? como ya he comentado día triste totalmente verita por Inter Imperator Rome todas las veritas que hemos puesto para nada ¿no? eso es bueno que se lo vendan a otro ojalá también os digo ojalá se lo vendrían a otro y retomasen el desarrollo pero ¿quién va a hacerlo? ¿sabes? pues qué pena tenía posibilidad si se estaba bien encaminado literal justo hace poco estuve jugando y sigo pensando lo mismo es un juego que podría haber sido uno de los grandes de Paradox pero no le dieron una oportunidad ni tiempo literal si para mí tenía sistemas de este juego tío que que lo habrían convertido en una auténtica bestia parda de de los juegos de Paradox sinceramente en plan es un juego que en mi opinión con suficientes actualizaciones y contenido podría acabar superando a la Europa en el Salis 4 ¿vale? porque la base o sea Imperator Rome en el estado actual comparado con Europa en el Salis 4 lanzamiento me parece mucho más robusto y con mecánicas mucho más interesantes que las de Europa en el Salis 4 y Europa en el Salis 4 ha tenido 9 años de DLCs y probablemente haya tener 10 o 11 y Imperator Rome 1 y medio 2 o algo así y la base como digo la base insisto con todos los parches que tuvo ahora mismo en plan me parece más sólida una pena con el último update le mejoraron bastante pero la salida fue muy abrupta totalmente nunca me gustó ni con los cambios me interesa me quedó pareciendo muy mal a mi gusto sí que es cierto que la interfaz aunque la rehicieron en la 2.0 podrían haber retocado algunas cosillas más por ejemplo el levantarle base y tal me parece que un poco me emir vanem reis dice hazte con los derechos traes que sabes que debes ojalá y no han funcionado las velitas eso me pone triste pues nada chicos nada más que comentar que no hayamos dicho ya mil veces en lo que hay aquí está el post chicos avisando del final de Imperator 1 poco más que decir espero que os haya resultado de interés este vídeo porque cojones tengo silenciado Javi tío o sea what the fuck venga chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau